...ese porro, sino lo que puede derivar de... Nosotros estamos haciendo unas escuelas-badas que además están funcionando muy bien, en donde se marcan las pautas a la familia, es decir, las actitudes y los comportamientos que las familias tienen que tener cuando presienten o cuando tienen alguna duda sobre los hábitos de sus hijos. Entonces, bueno, hay programas específicos de escuelas de padres que estamos desarrollando, vamos a firmar incluso este mes un convenio con el Consello de Ferrol para realizar aquí más escuelas de padres, están haciendo los consellos, es decir, esto lo estamos haciendo, pero creo que además de hacerlo y de seguir haciéndolo, tenemos que buscar, como decía, nuevos métodos de acercamientos a la juventud, yo creo que eso es importante. Y luego ya, por otro lado, evidentemente hay un aspecto asistencial evidente, es decir, por muchos esfuerzos que hagamos en el ámbito de la prevención, hay que ser conscientes que va a haber personas que se van a incorporar, digamos, al consumo de drogas y tenemos que estar preparados, ¿no? Y tenemos que estar preparados y tener unos buenos recursos asistenciales, tener la comunidad terapéutica en buenas condiciones para poder acoger también a las personas, que es un recurso también muy importante, ¿no? Que supone el aislamiento del entorno, ¿no? Uno de los graves problemas en el consumo de drogas es precisamente el medio donde se envuelve, ¿no? Entonces, la comunidad terapéutica es un recurso muy importante para que determinadas personas puedan salir de ese entorno e intentar reconducir un poco lo que son su vida. Bueno, pues José Carlos, esperamos que en esta nueva etapa que asume usted como presidente de Asfedro se consigan esos logros y esos retos que usted está planteando hoy aquí en nuestro espacio abierto y me gustaría acabar, pues, este programa de hoy, pues que usted nos haga una llamada o no sé si un mensaje, transmitir algún tipo de mensaje a toda la sociedad que nos está viendo. Sí, yo creo que quizás lo más importante es que la sociedad tome conciencia de que estamos ante un problema realmente importante. Las últimas encuestas del SDI situaban el problema de las drogas en la percepción social en el puesto 14, cuando en los años 80 estaba en el segundo, en el tercero, ¿no? Bueno, eso puede dar una impresión equivocada de la magnitud del problema que tenemos. Seguramente que hoy solo las familias afectadas son conscientes del problema que tiene el consumo de drogas. Quizás lo importante es mandar un mensaje de concienciación social de que todavía tenemos un problema de consumo de drogas, que todavía hay que seguir trabajando mucho para que impedir o tratar de impedir que nuevos jóvenes se incorporen al consumo de drogas y a las adicciones y eso creo que es una tarea de todos, de las asociaciones, de las administraciones, pero también de las familias y del ámbito escolar. José Graña, gracias por acompañarnos hoy y a ustedes decirles que les esperamos mañana, que se acuerden de este mensaje, de esta llamada de atención que nos acaban de hacer desde Asfedro y lo dicho, mañana tenemos una nueva cita aquí en Espacio Abierto, Televisión de Ferrol.